¿Qué tal amigos de Notiguas? En esta ocasión tengo el gusto de saludar al maestro Daniel Rodríguez Ramos, él es su coordinador de educación a distancia y nos viene a platicar acerca de esta modalidad. Maestro, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme. Comentenos acerca de la educación a distancia, ¿qué auge ha tenido a nivel mundial? Pues la educación a distancia a nivel mundial ha crecido mucho, es una tendencia que va en crecimiento a nivel internacional y pues los países subdesarrollados no nos podemos quedar atrás, tenemos que también seguir los pasos de lo que es la tendencia, a donde va la tendencia en educación y es para allá donde queremos llegar con este nuevo proyecto que vamos a emprender. ¿Cuáles son las opciones educativas que está ofertando la Universidad Autónoma de Zacatecas de educación a distancia? Bueno, actualmente estamos ofreciendo tres carreras totalmente en línea, es filosofía, turismo y humanidades. Humanidades en este caso es una de las más consolidadas ya que está a punto de egresar su primera generación totalmente en línea. Filosofía va por el cuarto, quinto semestre, turismo igual, pero la mira o el objetivo principal de esta gestión administrativa pues es que lleguemos a ser una institución líder en el Estado en ofrecer esta opción y esta modalidad. Sabemos que actualmente la subcoordinación de educación a distancia está ofertando algunos cursos para los docentes que están en educación a distancia. Coménteme al respecto. Sí, tenemos ya en la actualidad un plan, un proyecto dentro de la coordinación o al interior de la coordinación que pretende capacitar a los profesores en el uso de estas herramientas tecnológicas principalmente como un medio para poder llevar la educación hacia lugares donde pues por las condiciones ya sea económicas, ya sea de distancia o cualquier otra situación no pueda llevar la educación presencial. Y pues en ese sentido la intención de este curso de capacitación es pues ahora sí que instruir a los profesores en el manejo de herramientas tecnológicas para el uso y manejo de modalidades no presenciales. Estas herramientas son importantes porque dependiendo del dominio de estas herramientas es la calidad que el profesor le va a inyectar a su cátedra en este tipo de modalidades virtuales. Y pues en este caso venimos a informarles una muy buena noticia. Estamos ya ofreciendo el primer taller o el primer curso de una serie de cinco materias de la certificación para profesor en línea. Y pues tiene la intención de que los profesores que ya están ahorita dando clases en las modalidades no presenciales, pues adquieran más herramientas, adquieran más habilidades para poder mejorar la calidad de sus cátedras. Maestro, para todos aquellos docentes interesados en llevar estos cursos, ¿a dónde tienen que comunicarse? Sí, pues les van a aparecer por ahí los teléfonos de contacto. El correo electrónico oficial es educadistancia.edu.mx y también lo pueden hacer a través de la página que es www.wasvirtual.mx. Muchísimas gracias al maestro Daniel Rodríguez Ramos, subcoordinador de educación a distancia. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.